Queremos recordarles para continuar con la actividad, que en el área del chat estamos colocando un enlace donde podrán inscribirse en las diferentes actividades que estaremos realizando durante el mes de aniversario. Será un honor que nos puedan acompañar. El día de hoy, la charla se denomina Educación y Trabajo en Costa Rica, una mirada al futuro. Les vamos a indicar cuál va a ser la dinámica que se va a trabajar. Conforme vaya avanzando la exposición de nuestro invitado especial, ustedes van a poder ir colocando en el área del chat todas las interrogantes que tengan. Y una vez que nuestro invitado especial finalice con su exposición, va a darle respuesta a estas consultas. Entonces, para que lo tengan presente, que el área del chat la pueden utilizar para colocar sus preguntas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Pablo es ingeniero con una especialización en el área de aviónica, electrónica para aviación. Posee también una especialización en habilidades gerenciales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente, se desempeña como gerente de servicios en el área de clima de inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, donde lidera diferentes iniciativas en pro del desarrollo de la educación costarricense en sus distintos niveles. Es apasionado de la educación, tanto a nivel de la enseñanza como a nivel de la administración de centros de capacitación. Ha trabajado como consultor en las áreas de formación y desarrollo para empresas a nivel nacional y latinoamericano, donde se ha desempeñado siempre por difundir técnicas modernas de enseñanza que buscan fusionar áreas como la motivación, el empoderamiento, el humor y el pensamiento crítico a través de procesos de formación disruptivos e innovadores. Es emprendedor, funda Capacítame CR en el año 2013, empresa que brinda soluciones de capacitación y consultoría a terceros en las áreas de formación de formadores, reorganización de centros de formación, talleres para el desarrollo de habilidades blandas, programas de desarrollo para líderes y habilidades complementarias para el futuro. Es un Agile Coach, ha liderado transformaciones Agiles de equipos tanto a nivel educativo como en empresas de servicios y oficinas de proyectos. Ha sido TEDx Speaker, invitado a participar, fue invitado a participar en la edición del TEDx Pura Vida Educación en su edición 2018 con su charla Red Alimentación para el Aprendizaje. Con ustedes, Don Pablo Lizano. Muy buenas noches, Don Pablo. Qué gusto que nos pueda acompañar. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Eugenia. Y más bien, yo soy el que me siento honradísimo de poder estar con ustedes compartiendo. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta charla, en esta noche, ya prácticamente. Y bueno, agradecerles por el tiempo que van a dedicar a escucharme, ¿verdad? Espero que no sea, al menos tan aburrido, ¿verdad? Que podamos de acá sacar, al menos, esos insights, le llamo yo, ¿verdad? Para el futuro, que siempre es incierto, pero que aunque sea incierto, es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar desde el día de hoy. Entonces, honradísimo también por poder compartir esta celebración del 85 aniversario. No es cualquiera, les decía yo ahora el equipo, que cumple 85 años, ¿verdad? Esto deja ver un gran trabajo en todas las áreas, ¿verdad? De las áreas de mercadeo, dirección, hasta los docentes que trabajan en esta institución. Entonces, mis felicitaciones. Y vamos a empezar con la charla. Y para esto, quisiera nada más saber, Eugenia, si me puedes confirmar que se ve correctamente. Sí, correcto. Lo vemos bien. Gracias, perfecto. Bueno, educación y trabajo en Costa Rica. Muchos de ustedes que todavía estudian, muchos de ustedes que, de nosotros que actualmente trabajamos, sabemos que estamos viviendo una etapa de cambio, una etapa en la que todo se hace diferente a como se hacía antes y en la que estamos tratando de hacer que toda la normalidad nueva de la que se habla, se haga o se parezca a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, en esa incertidumbre nace esta charla en la que vamos a revisar diferentes aspectos de la educación y del trabajo de nuestro país en el futuro. Ahora bien, para hablarles un poquitito de Cinde, de la empresa, la AMG, que en este momento represento, somos una organización no gubernamental, somos totalmente apolíticos y sin fines de lucro y fuimos fundados en 1982. Algo que me encanta a mí de Cinde es que inmediatamente, dos años después, en el 84, ya fue declarada interés público por el gobierno de Costa Rica. Eso habla muy bien también de esta ONG y de todo el trabajo que se ha hecho. Básicamente, nosotros trabajamos en promover a Costa Rica como un destino de inversión para las empresas transnacionales y, por supuesto, les damos todo el asesoramiento previo, le apoyamos en la instalación y el postestablecimiento también. Y para no cansarlos mucho con la introducción, pues Cinde, a mí me encanta, esta es la parte que me encanta, a mí, donde puede uno alardear un poco del lugar donde trabaja. Somos la mejor agencia de promoción de inversión extranjera del mundo y eso ha costado muchísimo y es gracias al buen desempeño que se hace en todas las áreas también de nuestra institución, según el International Trade Center. Y también, por cuarto año consecutivo, fuimos nombrados como la mejor agencia de promoción en el año 2020, un año totalmente diferente, totalmente convulso. Y, bueno, esa es la parte en la que les quería dejar saber a ustedes de un poco el background de la institución a la que estoy representando en este momento. Es importante siempre, y nos pasa cuando nosotros vamos, por ejemplo, hacia algún lugar, vamos a empezar un viaje, ponemos Waze, tenemos que saber hacia dónde vamos y tenemos que tener esa referencia, pero más importante para ese dispositivo es saber, antes de trazar una ruta, saber dónde estamos. Es importante, si queremos llegar a otro punto, saber dónde estamos ubicados en este momento para conocer qué tan largo, qué tan difícil va a ser esa ruta hacia dónde nosotros vamos. Y este dónde estamos es donde yo quiero referirme a dónde estamos a nosotros como país en este momento. Y es que antes de hablar del futuro, tenemos que empezar por reconocer y por estar todos calibrados y alineados en dónde es la Costa Rica en la que se va a desarrollar esta mirada al futuro. Costa Rica, y me acuerdo de mis profesores de la escuela, profesores en el colegio también, donde hablaban de una Costa Rica que primordialmente basaba sus exportaciones, por ejemplo, en productos como el café y el banano. Y esa es la Costa Rica en la que muchos y muchas de nosotros crecimos. Pero es una idea que tenemos que ir abandonando, porque Costa Rica ahora es un país que exporta un 28% de productos que forman parte del área de agricultura. Costa Rica es un país diferente. Costa Rica es un país que hoy exporta un 72% de bienes y servicios, dentro de los que destacan, por supuesto, servicios para la industria de tecnología de la información y servicios también, perdón, y manufactura de dispositivos médicos. Nos hemos logrado colocar en uno de los principales exportadores de dispositivos médicos de América Latina. Y eso es importante para saber que ya Costa Rica ha cambiado un poco su modelo de exportaciones y su modelo económico también. Y por eso es importante empezar a hacer conciencia que esto va a traer cambios y nos va a requerir cambios en muchas áreas, sobre todo en el área de la educación. Costa Rica es un país también tecnológico, pero que está sufriendo ahorita una... Tiene un riesgo. El riesgo es de que al menos un 52% de las actividades que se realizan en este momento... Y ojo, estoy hablando que más de la mitad de las actividades laborales que tenemos hoy en día tienen un riesgo alto de desaparecer. Hay sectores como, por ejemplo, manufactura, el sector de hoteles, restaurantes, agricultura, incluso la parte de educación está en un alto porcentaje ligado a las posibilidades de automatización. Entonces, no es que las áreas van a desaparecer, pero sí van a sufrir una transformación importante en cuanto a la automatización que se pueda crear. O sea, creeríamos que en educación esto no iba a suceder, la parte de automatización, pero bueno, ya ven como creíamos que nunca íbamos a poder tener colegios y escuelas remotas y los tenemos en este momento. Entonces, el futuro siempre es diferente. El futuro siempre trae cosas que nosotros no imaginamos dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué más tenemos en nuestra Costa Rica de hoy? Estamos en una Costa Rica donde tenemos un porcentaje de alfabetización altísimo, el mayor de América Central incluso. Tenemos un 97.4% de alfabetización entre nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero también somos un país que presenta una condición singular. Y es que entre los 25 y 34 años de edad, el 50% de la población no completa su educación secundaria. Ojo, qué curioso este dato. Tenemos niños y niñas que aprenden a leer y escribir y que completan su educación primaria, pero tenemos adultos que no finalizan su educación secundaria. Esto trae algunas cuestiones importantes a tener en consideración en nuestro país, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esos puestos más especializados que queremos tener para las empresas del futuro? Incluso las universidades es algo que deberían empezar a tomar en consideración. ¿Cómo podemos ayudar? Es un problema país. Tenemos que ayudar a los muchachos y muchachas a culminar sus estudios de educación secundaria y a terminar también sus estudios de bachillerato. Pero también hay algo alentador y es que tenemos un país también en el que aún se sigue invirtiendo una gran parte del Producto Interno Bruto en educación. Que también contrasta contra resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA, que se han mantenido estáticos en los últimos 15 años, pero que a su vez nos abre una ventana de oportunidad en la cual tenemos que identificar las áreas en las que debemos cambiar para poder aprovechar ese presupuesto y poder hacer ese cambio necesario para el país. Ahora bien, sabiendo que esta es la Costa Rica en la que estamos, esas son las condiciones que favorecen el futuro de nuestro país, pero también esas son las áreas de oportunidad que tenemos que mejorar, vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Hacia dónde vamos? Ya que sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos. Pues bien, cuando se habla del futuro siempre es incierto saber si algo va a suceder o no. Y sigo con el ejemplo de Waze porque a mí me asombra como esta aplicación funciona, ¿verdad? A veces usted pone, si Waze le dice que usted va a llegar tres minutos tarde, por más que usted corra, por más que usted tome atajos y todo, si acaso le va a restar unos segundos al relojito de Waze, y es justamente porque el futuro no se escapa a nadie. Y eso es algo que yo quiero recalcar acá. Ah, hay algunos elementos que vamos a poner acá a discusión sobre la mesa que tal vez no sean de agrado para nosotros, pero que bueno, al fin y al cabo no nos vamos a escapar tampoco de esa realidad en el futuro. Pero para hablar del futuro hay que empezar a conversar con personas que sepan del futuro, ¿verdad? Y es que aunque nadie conoce el futuro, con certeza hay instituciones que se dedican a predecir el futuro. Una de estas es el Institute for the Future, que es la institución con más renombre. Es una institución de los Estados Unidos basada en California que fue creada en 1968. Ayuda a otras organizaciones también a planificar el futuro, tratando de ver probabilidades en eventos y tendencias hacia el futuro. Pues bien, Sinde, en 2019, en una alianza con el BID y con CRUSA, solicito mi informe a esta entidad, a este instituto, para saber cómo va a ser Costa Rica en los próximos 10 años. Estamos hablando de la Costa Rica del 2030. Y ojo, para muchos y para muchas de ustedes, tal vez esta va a ser la primera vez que escuchen sobre este Institute for the Future. A mí me pasó. Y todo lector responsable es un lector que investiga. Así que yo dije, con que esta voy a poner mi plan de los próximos 10 años en las manos de este instituto. Necesito tener la certeza de que puedo confiar en ellos. Así que si yo dije, si este instituto tiene la capacidad de decirme, oigo, ¿dónde voy a estar en los próximos 10 años? Si yo me meto a los registros de este instituto, va a tener que decirme, certeramente, hace 10 años en sus registros, lo que está sucediendo. Pues me di a la tarea de hacer esto y encontré navegando en sus archivos un archivo de diciembre del 15 de 2010, que fue escrito por Jake Dunagan, donde hablaba del ciberespacio como una amenaza para la soberanía nacional de los Estados Unidos. Y bueno, saber que hace 10 años los ciberataques podían verse de una forma tan exponencial como está ahora, pues eso me empezó a hacer creer que sí, la verdad tienen certeza de lo que hablan. Ver todos los... ¿Cómo la parte de ciberseguridad hoy es una realidad? ¿Cómo está creciendo y todo? Entonces, 33% de posibilidad de que yo les creyera. Me encontré otro del 2010, donde Bradley Crate hablaba sobre las posibilidades de tener para 2020 software para reconocimiento facial. Y ojo que este software ya no solamente existe, sino que se ha democratizado. Ahora hay teléfonos inteligentes que se desbloquean con reconocimiento facial, incluso si usted necesita hacer CINPE, hay ciertos bancos que en sus aplicaciones no necesitan ya ningún tipo de clave, sino que con reconocimiento facial usted puede hacer esto. Entonces, vean que incluso nos logramos adelantar a la predicción que tuvimos hace 10 años. Y incluso aquí voy a hacer la prueba de fuego, le llamo yo, ¿verdad? Y es que si tuvimos un tema en el cual nosotros decimos, de verdad, puede ser un instituto al que le creamos, yo dije, si me dicen algo de la pandemia, 100% de credibilidad. Y busqué bastante y encontré en el 30 de noviembre del 2011 que Rachel Maguire nos hablaba que para los próximos 10 años deberíamos de aprender a enfocarnos en entender el movimiento de las personas, animales y enfermedades. Y que deberíamos extender el alcance de los registros médicos, ser más abiertos y participativos porque esto nos iba a ayudar a identificar un brote local de inmediato y contenerlos antes de que se apropan. Si hubiéramos desde hace 10 años empezado a trabajar en estos objetivos, la pandemia hubiera sido controlada de una mejor forma desde sus inicios. Entonces, vean cómo realmente este Instituto para el Futuro pues sabe de qué está hablando. Entonces, una vez dicho esto, ellos identificaron para Costa Rica seis motores de cambio. En estos motores de cambio van a ser los eventos o las situaciones que van a provocar un cambio en el futuro de nuestro país. El primero es la normalización de los medios. Y es que Costa Rica, no sé si ustedes sabían, pero somos el país de Latinoamérica donde más hay utilización de Facebook y de WhatsApp. Es increíble, pero a la vez que lo pienso, también recuerdo como me encanta que a veces Facebook me da notificaciones de mi abuelita. Mi abuelita tiene más de 80 años y tiene Facebook y tiene WhatsApp. Incluso en América Latina, perdón, la suscripción de teléfonos celulares en América Latina es una de las más altas, la de Costa Rica, donde 100 de cada 180 personas tienen un teléfono celular. Piensen solo en esto, como hay niños y niñas que manejan los teléfonos, como hay abuelitos y abuelitas que también manejan la tecnología. Somos un país que adopta la tecnología. Somos un país que entiende la tecnología y somos un país donde la tecnología puede encontrar un nicho, no solo para la diversión, sino para el crecimiento y el trabajo. Ahora bien, otro motor de cambio que va a suceder acá en nuestro país es la revolución algorítmica, donde hay una nueva generación en este momento de inteligencia artificial que va a cambiar la forma en la que trabajamos. Y donde les comenté que el 52% de las labores actuales se van a automatizar por algo que ya existe hoy. Ojo, y cuando hablamos de esto y de inteligencia artificial y de revolución algorítmica, parece que estamos hablando de algo que va a pasar en muchos años. Pero no sé cuántos han tenido la oportunidad de pasar por algunos restaurantes de comida rápida que están en San José Centro, donde usted cuando entra, lo que lo recibe son pantallas. Hace su pedido, usted ordena desde esa pantalla y usted paga con su tarjeta en esa pantalla y después usted va a un mostrador a retirar su comida solamente. Entonces, vean que el primer contacto que ya hay con una persona en ese momento es la persona que te entrega la comida. Y eso ya podríamos también reemplazarlo por un sistema también que entregue los alimentos. Es algo que uno dice a primera entrada, qué bonito este restaurante, qué moderno. Pero ojo, cuántos cajeros ya se dejaron de contratar por esa tecnología. Cuántas personas ya se están viendo afectadas porque esos puestos de trabajo se están automatizando. Y creemos que esto pasa solo en ese tipo de trabajos, tal vez que son de atención al público y demás, pero no. Pasa con ingenierías, pasa con carreras como, por ejemplo, algunos sectores de contabilidad. Entonces, están cambiando los perfiles donde sí tenemos que llegar a ser profesionales del futuro. Somos profesionales en nuestras áreas, en verdad, en contabilidad, de ingeniería, en administración, pero no podemos divorciarnos de la tecnología. Entonces, ese es un punto que voy a tratar más adelante también. Y hablando del tercer motor de cambio, es el efecto invernadero. Vean cómo en América Central ya hay productores de café, por ejemplo, que han tenido que cambiar y convertirse en productores de cacao porque ese cambio en temperatura simple y sencillamente hizo que los cultivos que ellos tenían no fueran sustentables más en ese ambiente, en ese entorno, y tuvieron que cambiar. Esto va a cambiar la economía también de estos países y esto va a cambiar también la parte del trabajo y los estudios en tecnología que se hagan en estos países, más la parte del estudio del ambiente. La aceleración del envejecimiento es algo que va a cambiar el futuro de nuestro país porque dentro de 22 años, vean qué curioso, los adultos mayores de 60 años vamos a comprender el 30% de la población. Hoy en día, los adultos mayores de 60 cubren el 20% de la población, pero dentro de 22 años vamos a ver más adultos mayores. Y una característica diferente, recuerdo con mis abuelos, por ejemplo, mis dos abuelos, uno era mecánico, el otro era sastre, va a ser una situación muy diferente dentro de 22 años. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener abuelos y abuelas que vamos a ser más especializados, que vamos a ver, tenido un background de trabajar en carreras, de tener carreras universitarias, de trabajar en empresas, de tener puestos de alto liderazgo también, de alta gerencia. Entonces, esa experiencia que va a haber en ese nicho, va a ser una experiencia que vamos a tener que saber aprovechar, sacarle mucho provecho y llevarla hacia nuestras aulas, tanto de escuelas, colegios como de universidades. La próxima globalización es otro efecto que va a cambiar en nuestro país, el trabajo y el estudio, porque Costa Rica sí es una economía que depende mucho, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero depender solamente de un proveedor o de un mercado tampoco es sano, y lo vimos ahora con los efectos de la pandemia. Entonces, tenemos que empezar a abrir nuestra economía, tenemos que establecer relaciones, por ejemplo, con Asia y con Europa, pero eso nos va a solicitar un cambio. El primer cambio que vamos a tener que introducir en nuestro país es el idioma. El inglés va a ser necesario, va a ser un requisito indispensable, pero también vamos a tener, por ejemplo, si queremos relaciones con Alemania, con quienes estamos hablando ya en la parte de combustibles de otra generación, de la parte energética, bueno, vamos a tener que aprender a hablar alemán, vamos a tener que aprender otros idiomas como el chido y el mandarín. Entonces, eso es un cambio que va a pasar en los próximos 10 años. Y, por supuesto, de este no voy a hablar mucho porque, bueno, ya sabemos que la pandemia y el COVID-19 es algo que cambió y que va a cambiar de ahora en adelante el entorno de nuestro país en estos dos aspectos. Ahora bien, después de los motores de cambio, también identificaron tres zonas de transformación y donde yo me voy a quedar en la primera también, que es la humanidad digital. Costa Rica va a cambiar en otro aspecto, que es la Revolución Verde y también esa integración intergeneracional de la cual yo les hablaba en este momento. Pero dicen que en el 2030, dice el estudio, el IFTR, que en el 2030 vamos a tener todos y todas que aprender a complementarnos por medio de la tecnología, no a competir con la tecnología. Vamos a tener generaciones con un empoderamiento digital a todas las edades y en todos los niveles y esto nos va a tener, nos va a pedir necesidades diferentes de aprendizaje, nos va a generar también ofertas diferentes de aprendizaje y esto va a cambiar un poco la parte en la que nosotros trabajamos. No me voy a detener tanto en las otras, pero Costa Rica va a ser pionero en la parte de la Revolución Verde. Vamos a tener un enfoque grande en investigación y desarrollo en nuestro país y también la parte de los adultos mayores, bueno, es algo donde nosotros tenemos que empezar a generar un cambio. Pero sobre todo en este que les decía yo de la humanidad digital, es importante tener presente independientemente de la carrera que usted esté cursando en este momento y que usted haya estudiado o que en el futuro usted piense que vaya a cursar. Es importante saber que de ahora en adelante, por la parte de inteligencia artificial, la parte de realidad virtual y todos estos acontecimientos que ya forman parte de nuestra sociedad, la educación se tiene que enfocar mucho, su educación en las habilidades humanas. Es curioso pensar cómo la creatividad y la innovación tienen que ser una preocupación de ahora en adelante para nuestro país. El pensamiento sistémico y la resolución de problemas. ¿Por qué no podemos dejar perder? Y ojo, estas habilidades humanas van a ser súper requeridas y súper valiosas para el futuro de cualquier profesional. ¿Por qué? Piensen solo en los juguetes y pasan las generaciones actuales. Nosotros teníamos juguetes de los cuales nosotros nos imaginábamos que hacían muchas cosas. Teníamos aviones que nos imaginábamos que volaban. Teníamos instrumentos que nos imaginábamos que sonaban, pero ahora los niños y las niñas tienen aviones, por ejemplo, que vuelan. Tienen instrumentos musicales que están hechos, diseñados para ellos, que hacen, tienen luces, tienen sonido, tienen de todo. Entonces, ya los niños en la actualidad juegan con juguetes que no deben imaginar, sino que hacen las cosas. La resolución de problemas. Vamos a tener en este momento algoritmos, vamos a tener calculadoras de muchas cosas en nuestro trabajo, vamos a tener sistemas de apoyo que van a hacer que nosotros perdamos la capacidad de razonar en función de resolver un problema, porque vamos a tener instrumentos que nos ayudan a resolver toda clase de problemas. Y el pensamiento sistémico también lo van a hacer. Muchas consultas que hacemos nosotros a los empleadores en este momento nos han dejado ver que las generaciones más jóvenes han perdido cuestiones como la creatividad, como la innovación, y tratan de ser más de seguir lineamientos que de crear sus propios lineamientos. Entonces, es importante que veamos en esta parte una oportunidad. Vamos a estar dentro de 10 años en un entorno como una Costa Rica que va a tener internet de alta velocidad en escuelas, en colegios, en centros comunitarios. Y, por supuesto, como les comentaba ahorita, tenemos que poner énfasis en la parte de los idiomas. Ya no podemos, no nos vamos a, a, este, no vamos a basarnos solamente en el inglés, sino que también tenemos que explorar otras áreas como el portugués, el francés, que ya están bastante bien posicionados. Tenemos que ir por el mandarín, tenemos que ir por el alemán. La educación dual se va a dar en un aprendizaje donde ya se combina inteligencia artificial, se combina el aprendizaje digital, el aprendizaje a distancia también. Y, por supuesto, hay ciertas metas que nos vamos a tener que trazar en la parte de humanidad digital, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero, sobre todo, ir promoviendo la parte de la SESTEM, la parte de la educación, y en conjunto con inteligencia artificial, la parte técnica y vocacional, y, bueno, algunas otras que menciono por acá. Ahora, la que todos sabemos, COVID-19. Y es que no vamos a hablar mucho de esto, pero sí es importante mencionar, no por qué pasó, sino qué va a pasar. Y por qué es importante considerar la parte de COVID-19 cuando hablamos del futuro. Y es que antes del COVID-19 teníamos una Costa Rica, ¿verdad? Que podíamos decir que tenía una parte, un eje de turismo que estaba súper bien posicionado, éramos, teníamos muchos ingresos a raíz de este sector. Teníamos el sector gastronómico también súper bien desarrollado en nuestro país. Somos un puente, el puente de las Américas, teníamos una parte logística también muy fuerte y poderosa, un comercio bien establecido en nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Teníamos sectores como el entretenimiento que ganaban espacio acá en nuestro país y, por supuesto, un sistema de educación que estaba bien posicionado y que, bueno, continúa bien posicionado, pero que estaba mucho dentro de la presencialidad a nivel nacional y a nivel internacional. Pero hay una Costa Rica de los últimos meses, incluso, vean que ni siquiera, de último año incluso podemos decir, donde la tecnología ha jugado un papel cada vez más protagónico. Tenemos una Costa Rica hoy donde las telecomunicaciones abarcan gran cantidad de las transacciones electrónicas que se hacen. Tenemos ahora un país con plataformas de e-commerce desarrolladas y que se desarrollan cada día. Tenemos una Costa Rica también con servicios de delivery y usted lo puede ver cada vez que usted anda ahí y tiene que salir la cantidad de motorizados que hay de las diferentes aplicaciones y plataformas que hacen el delivery más los que han tenido que pasar a este modelo también. Y, por supuesto, tenemos un sector salud súper bien desarrollado y posicionado en nuestro país. Sin embargo, esta situación ha venido a crear un límite y es un límite tecnológico entre la Costa Rica que estábamos acostumbrados de hace un año y un poquito más a la Costa Rica que tenemos hoy en día. y es que ese límite tecnológico ha tenido que ser superado por sectores como, por ejemplo, la gastronomía, la parte del comercio y el entretenimiento. Ahora he visto que hay hasta funciones de magia, funciones de payasos, funciones de esta gente que hacía antes stand-up comedy y que ahora le llaman sit-down comedy porque lo hacen centrados. Y es que estos sectores han logrado alianse con la parte ya sea de telecomunicaciones, con el e-commerce, con el delivery para poder superar ese límite tecnológico. Temas como la educación, que ustedes lo saben, esta charla muy probablemente no estaría sucediendo en un entorno virtual, sino que debería estar sucediendo tal vez en un entorno presencial, pero bueno, nos hemos acostumbrado y la educación ha venido a superar ese límite tecnológico también. Sin embargo, hay temas como el turismo todavía que ha sido muy golpeado que no ha logrado superar ese límite tecnológico. La logística, los proveedores también que cuesta mucho que supere y que es parte del trabajo que los profesionales de la nueva generación tienen que venir a resolver. Pero más importante aún, lo que ha sucedido es que en medio de ese límite tecnológico hay algo y es el trabajo de nosotros. Los que todavía tenemos la bendición de continuar con trabajo, porque sabemos que el país se enfrenta a una de las tasas de desempleo más grandes de los últimos años, sabemos que estamos todavía en ese en ese mundo de transición entre la Costa Rica de antes donde yo todo lo hacía presencial, la Costa Rica de ahora donde todo es por Zoom, por plataformas tecnológicas y cómo se ha afectado ese trabajo y cómo se seguirá afectando para el futuro también. Este efecto del límite tecnológico que ha trazado el COVID-19 ha venido a incidir directamente en dos particulares puntos que voy a tratar a continuación, que uno es los puestos de trabajo y el otro son las organizaciones para las cuales nosotros trabajamos. En los puestos de trabajo lamentablemente hemos visto que el primer efecto que tuvo este límite tecnológico es la destrucción del empleo. Hay empleos que siempre y sencillamente ya no se pudieron dar más y eso nos va a provocar a nosotros que tengamos que tomar medidas. Y el segundo que aunque seguimos con trabajo, gracias a Dios, nuestro trabajo ya no lo hacemos como antes, lo hacemos diferente y hay más tecnología y hay más aplicaciones y tenemos que acomodar toda la parte de la virtualidad y bueno, esto nos da a nosotros dos ejercicios, dos acciones que vamos a tener que aprender a convivir para ser profesionales del futuro. Para las personas a las cuales lamentablemente han tenido que pasar por la destrucción de sus puestos de trabajo, no queda más opción que hacer algo que se llama el risk kill y para nosotros que continuamos trabajando en lo mismo pero que después del COVID es diferente, tenemos que hacer algo que se llama upskilling. Risk killing y upskilling son dos conceptos que de ahora en adelante se tienen que manejar a nivel de educación y a nivel laboral para todos los profesionales. En el caso del risk killing es cuando yo estoy acostumbre o más bien yo pertenezco a un sector específico o una carrera en específica pero tengo que generar nuevas habilidades, generar nuevos conocimientos para poder trabajar en un área, un sector diferente. El upskilling es cuando yo dentro de mi misma profesión dentro de mi misma carrera universitaria tengo que generar habilidades nuevas para poder seguir trabajando en esa misma área pero ahora acomodándome a los requerimientos que tiene para nosotros el futuro. Importante que el risk killing y el upskilling se van a dar en tres áreas diferentes y para todos los trabajadores, todos los estudiantes y las estudiantes de hoy en día tenemos que aprender a trabajar con estos tres sectores, con estos tres factores. El primero es la digitalización. Es muy bonito antes donde teníamos la facilidad de dar con el compañero o la compañera de la par donde podíamos pasarles información, donde veíamos las cartas. Ahora todo tiene que ser digital. Ahora todo es un formulario en línea, llene este proceso, esta aplicación en línea. Entonces tenemos que aprender a ver cómo nuestro mundo, como lo conocíamos, lo llevamos a la digitalización. Ya nada va a ser físico, todo va a ser ahora dentro de la virtualidad y la digitalización de nuestro trabajo es algo que va a suceder. Automatización es el segundo factor y es que tenemos que aprender también. A mí me encanta estar explorando aplicaciones nuevas que incluso dentro del paquete básico de Office nos ofrecen. Acabo de encontrar hace poco una aplicación en la cual se pueden ver los calendarios de las personas, del equipo. Entonces tengo ahora una aplicación donde cada vez que alguien quiere por ejemplo tener una reunión conmigo, nada más le envío ese link y le digo busco un espacio y dele clic y cuando la persona le da clic en ese espacio se genera automáticamente los enlaces para Teams, mando un correo de confirmación a la persona que lo eligió, me mando un correo de confirmación a mí y en mi calendario yo a veces veo que aparece una reunión. Eso que antes me costaba a mí, llamadas telefónicas, que antes me costaba correos electrónicos de vuelta, ahora se hace automáticamente y así van a ver, no sé si ustedes han notado en las aplicaciones de correo electrónico, cuando alguien le manda un correo electrónico y cuando usted le va a dar respuesta, el mismo sistema le ofrece a usted algunas posibilidades de respuesta. Bueno, eso es automatización. A mí me asusta a veces un poco todavía ver cuando alguien me está respondiendo y yo digo bueno, sí, ok, listo y ok, listo, es una de las opciones que me da para responder ese correo. Automatización, no solo en la parte de los trabajos de tecnología, automatización en todos los niveles laborales que hay en nuestro país y por supuesto virtualización. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de una realidad, nada va a ser igual a antes y creo que eso tenemos que empezar a aceptarlo hoy, nada va a ser igual a antes. Imagínense que nosotros no, a mí no me gusta todavía este tipo de charlas virtuales porque a mí me gusta mucho la presencialidad, estar, por ejemplo, dirigiéndome a ustedes y poderlos ver sentados a cada uno de ustedes en sus sillas y tener esa interacción que se da en una charla de estas. No se puede tanto por Zoom en este momento, pero imagínense que haya plataformas de realidad virtual donde yo esté, sí, aquí en mi silla, pero yo pueda estar de pie con unos visores de realidad virtual y yo pueda empezar a verlos a ustedes en un espacio abierto como una sala de conferencias donde usted esté sentado y me vea a mí de pie frente a usted y vea a las personas que están acá. Eso nos va a ayudar a nosotros mucho a llevar el día a día que no podemos hacer hoy igual a antes a hacerlo lo más parecido a antes, pero ahora va a ser un entorno virtual. Pero para los trabajos del futuro, para las profesiones del futuro, es importante que no vean esto aislado. El profesional del futuro tiene que aprender a integrar estos tres factores. No solo tengo que digitalizar lo que yo hago, sino que cuando ya lo digitalicé y lo tengo en el entorno virtual, tengo que saber cómo puedo automatizar esta labor y esto tengo que hacerlo dentro de el planeta llamado virtualización. Entonces, es importante eso y por qué es importante que los trabajadores y estudiantes del futuro tengan siempre esto en mente porque las organizaciones cambiaron y cambiaron para ahora tener una metamorfosis resiliente. ¿Qué es una metamorfosis resiliente? Bueno, las empresas ahora van a cambiar y van a solicitar nuevas cosas pensando en que tienen que soportar algunos factores como por ejemplo una pandemia, una nueva pandemia, Dios quiere que no, pero no sabemos si eso va a estar en el futuro. Entonces, ¿qué requieren los empleadores de los profesionales hoy? Se requieren nuevas habilidades digitales, tenemos que aprender a utilizar nuevas herramientas, se requieren nuevas habilidades gerenciales, tenemos que aprender a dirigir equipos de trabajo desde la computadora, desde la virtualidad, necesitamos una independencia colaborativa y es que ya no podemos decirle al equipo reúnase, ya no podemos ver quién está viendo las noticias al mismo tiempo que está trabajando en la reunión con nosotros, entonces tenemos que saber llevar esa independencia que tienen ahora todos los trabajadores pero de una forma colaborativa donde yo como líder no tenga que estar siempre digamos que dando o promoviendo esa colaboración entre las personas. Tenemos que hablar de que los profesionales y las profesionales del futuro tienen que tener facilidad para adoptar nuevas tecnologías que si esto lo hacía así hace tres meses tengo haciéndolo así pero de hoy para mañana tengo que hacerlo con una aplicación diferente, bueno, ¿cómo es esa aplicación? Aprender a utilizarla y poder adoptar esa nueva tecnología. Tengo que aprender a ser adaptable a nuevos entornos laborales, no sé qué va a pasar cuando va a ser mixto, cuando voy a estar trabajando desde varios lugares a la vez, perdón, en varios lugares en el país por ejemplo o por supuesto tenemos que aprender a dar solución a problemas que antes no existían. Entonces, este tipo de requerimiento de las organizaciones hace que nosotros tengamos que irnos para atrás, tengamos que aprender a integrar estos factores pero para integrar estos factores tenemos que pasar ya sea por el re-skilling o por el up-skilling y aquí es donde las universidades juegan también un papel importantísimo porque tenemos que hacer que los nuevos profesionales que salgan recién graduados tengan estas capacidades pero tenemos que abrir una oferta diferente también para que los profesionales que ya estamos en el entorno laboral podamos volver para poder hacer re-skilling o para poder hacer up-skilling y poder continuar vigentes dentro de un entorno tan exigente como el de ahora en adelante. pero bueno y en el futuro ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿qué es lo que piden los empleadores? bueno tenemos que preocuparnos por cuatro factores esenciales y es que son las tendencias que hay en este momento para los profesionales hacia el futuro vamos a pronosticar el futuro y solo podemos hacerlo de una forma viendo hacia dónde es que va el mundo globalizado en este momento y acá es importante que hablemos de la primera tendencia mundial y es que antes del COVID-19 ya habíamos hablado mucho de disrupción veíamos megatendencias veíamos tecnologías nuevas había un nuevo orden económico y muchos cambios que se estaban dando a nivel de geopolítica y en los bloques económicos también todo esto nos lleva a nosotros a pensar en algo que hay una sociedad y una economía global en transición ojo no solamente la parte económica está cambiando cambia la sociedad y adivinen quién es parte de la sociedad sí todos nosotros usted que me está escuchando así que usted tiene que empezar a pensar en qué necesita cambiar ya antes del COVID necesitábamos empezar a cambiar en ciertos aspectos profesionales y educativos ahora vamos a tener modelos diferentes por ejemplo se habla de tipos de economía diferente que es economía del conocimiento cuál es la economía circular cuál es la economía verde hay mercados que están en transición ya no es ese tipo de empresas donde yo hago un producto lo diseño y voy a esperar a ver quiénes son los clientes a los cuales les voy a llegar sino que ya los mercados se abren de una forma diferente el cliente va a ser el centro y dependiendo de las necesidades de los clientes ahí es donde se va a dar el diseño de productos y el diseño de servicios vean ustedes a mí me hace mucha gracia ahora y me encanta verdad como todo ahora se conecta ya usted puede ir al gimnasio y tiene aplicaciones para hacer para hacer sus ejercicios si usted tiene todo desde su casa usted ya puede ir de compras desde su casa desde su teléfono celular usted ya puede llevar cursos desde su teléfono celular asistir a clases entonces se está haciendo que todos estos productos se centren cada vez más en sus necesidades y por supuesto ya las competencias para el profesional del futuro se van a basar en qué tan rápido usted como profesional genere nuevas tecnologías pero sobre todo en qué tan rápido usted puede absorber la tecnología no todos somos diseñadores de software no todos programamos pero aparte de esa responsabilidad tenemos que como usuarios aprender a ser usuarios que nos podamos adaptar a las nuevas tecnologías y para ir finalizando tenemos que pensar en nuevos modelos de educación también los profesionales y las carreras del futuro necesitan saber que tenemos que estar alineados la oferta y la demanda el sector privado y la academia deben empezar a colaborar aún más para saber cuáles son las carreras del futuro normalmente y aquí es donde a mí me gusta hacer esta esta aclaración nosotros tenemos listas de carreras del futuro pero las carreras del futuro son diferentes para cada sector de la economía nosotros tenemos empresas en Cinde que son dedicadas por ejemplo a la manufactura liviana la manufactura de dispositivos médicos pero tenemos también empresas que se dedican a la parte de servicios o tenemos empresas que se dedican 100% a la parte de de ciencias de la vida entonces es diferente las profesiones que ellos necesitan si bien es cierto no podemos decir y ni descartar ninguna carrera como una carrera del futuro si podemos decir algo y es que todas las carreras que usted que ustedes elijan y que estén vigentes en oferta para este momento para el futuro tienen que aprender a modificarse y a complementarse con la tecnología eso es lo primero y lo segundo tienen que ir evaluándose su pertinencia a través del tiempo como por ejemplo la aplicación pasa con contabilidad contabilidad es un caso por ejemplo que es una de las carreras de más alta demanda para uno de nuestros sectores que es el sector de servicios pero el contador que se requiere ahora una empresa de servicios es un contador que sepa también de tecnología que sepa de sistemas como SAP que hable inglés también que hable portugués entonces la carrera del futuro sigue siendo contabilidad pero con esos cambios y con esas adaptaciones ingeniería industrial es una de las carreras del futuro también pero el ingeniero industrial es muy diferente el que trabaja en dispositivos médicos porque se orienta mucho a la calidad a que él trabaja en servicios por ejemplo que se orienta mucho en procesos pero cómo puedo yo por ejemplo como ingeniero industrial adaptarme bueno con la educación continua volviendo a las especializaciones que las licenciaturas sean muy bien pensadas que los programas de maestría sean muy bien pensados administración de empresas sigue siendo una carrera que sigue con vigencia para nuestras empresas también por mencionar solo unas y por supuesto todas las carreras relacionadas con IT software pero estas carreras del futuro también tienen que ser carreras que se alineen porque por más que yo haga por ejemplo una ingeniería de software si es una ingeniería de software con un programa obsoleto no va a ser una carrera para el futuro pensar en temas como la inteligencia artificial como la realidad virtual que van a ser complementos los educadores por ejemplo las carreras de educación ya tienen que empezar a tener trabajo remoto educación remota ya tienen que tener aprendizaje remoto también y es súper importante que se empiece a ver la educación como nuevos modelos y por supuesto hay ciertas habilidades que tenemos que tener independientemente de su profesión para el futuro por ejemplo la comunicación hablábamos ahora de la creatividad de innovación aprender a innovar ahora la innovación ya tiene procesos la innovación tiene herramientas la innovación puede hacerse por ciertas metodologías entonces tenemos que aprender a reforzar esas habilidades humanas que en el futuro con la inteligencia artificial se van a ver menos promovidas por supuesto cuestiones como la negociación la persuasión yo no me imagino un motor de inteligencia artificial tratando de venderme algo tratando de persuadirme de comprar algo aunque estoy seguro que lo vamos a lograr en algún momento alguien tiene que enseñarle a los motores de inteligencia artificial a hacer ese tipo de cosas y si nosotros no sabemos hacerlo no podemos enseñarlo en qué me tengo que preocupar tal vez dirán ustedes bueno está bien yo soy administrador de empresas y es una carrera buena pero cómo me mantengo vigente por ejemplo todas las carreras tienen que aprender de estos ejes que están aquí abajo el big data todo lo que es análisis de datos cómo maneja usted la data cómo la presenta cómo la procesa cómo la identifica hay especializaciones muy importantes en esto la parte de inteligencia artificial lo mínimo de programación qué es machine learning qué es qué es la parte robótica cloud cómo se hacen formularios en cloud por ejemplo cómo desarrollar aplicaciones web y ojo ya hay aplicaciones que le permiten a usted sin saber sin ser ingeniero de sistemas crear una página web desde cero por ejemplo con temas predestinados entonces predeterminados perdón eso es algo muy importante que tenemos acuérdese la tecnología no es sólo crearla el factor principal es aprender a usar ok y por supuesto tecnologías emergentes como el internet de las cosas ciberseguridad blockchain aprender de estos temas es importante porque va a haber un mínimo y es el cuarto y último punto hay un mínimo que las carreras del futuro tienen que tener ese mínimo es las competencias digitales aprender a manejar datos aprender a comunicarse en el entorno digital virtual aprender a crear contenido de forma virtual utilizar instrumentos de forma segura cómo se tratan los passwords cómo se tratan los correos cómo se tratan los ambientes seguros y por supuesto resolver problemas que tengan que ver con la parte de tecnología eso es lo mínimo que se pide para ahora y bueno con esto quiero ir cerrando la participación donde yo solamente me encantó esta frase y le quiero decir que después de una hora casi de estar compartiendo con ustedes al igual que después de 85 años la única palabra que tengo en este momento para decirles es gracias gracias por estar en este rato conmigo y por supuesto seguir y externar mi felicitación a la Universidad Castro Carazo por este gran gran logro que es realmente un hito en la historia de la educación de nuestro país así que en este momento devuelvo la palabra a Eugenia perdón creo que me pasé del tiempo Eugenia muchas gracias no se preocupe don Pablo no se preocupe tranquilo más bien ya le voy a proyectar las consultitas que nos han que nos ha compartido a través del chat entonces ya les comparto pantalla ok regalemos un segundito ok ya les comparto las preguntas que hemos recibido ok nos preguntan considerando las zonas de transformación para el 2030 que usted nos comentó humanidad digital revolución verde integración intergeneracional donde Costa Rica está a la vanguardia en revolución verde desde su perspectiva cree que nuestro país logrará la transformación en las otras dos humanidad digital e integración intergeneracional muchísimas gracias Eugenia si lo creo lo creo firmemente justamente la revolución verde y el ponernos a nosotros a la vanguardia va a colaborar con las otras dos de manera colateral porque al ser nosotros el centro de esta revolución verde vamos a tener en nuestro país muchas colaboraciones van a venir muchos investigadores vamos a ser el centro de atención de escuelas de facultades universidades por ejemplo también con mucha tecnología y de muchas empresas esa tecnología al tenerla disponible en nuestro país va a generar necesidades por supuesto de personas que estén capacitadas pero también va a crear una oportunidad y va a crear un pool de personas y de talento 100% nacional que va a adoptar esas tecnologías y que las va a poder llevar esto mismo va a surgir en aplicaciones por ejemplo para el turismo que es un sector que ha estado sumamente afectado el turismo digital el turismo virtual acá en nuestro país se habla ahorita de aplicaciones por ejemplo con teléfonos celulares donde un guía tenga la capacidad de llevar a alguien por una caminata donde las personas que están en la caminata escanean por ejemplo una planta y esta aplicación les puede decir todos los referentes y las características de esta planta entonces el ir evolucionando y ser vanguardista en un aspecto nos va a ayudar con nosotros y con la parte de integración intergeneracional pues sí definitivamente van a haber muchos profesionales vamos a haber muchos profesionales donde ya vamos a pensar en la pensión como algo opcional ¿dónde va a surgir mucho esto? la parte de las consultorías muchos consultores de empresas muchos profesores universitarios muchos programas también van a ayudar a que se integre eso entonces sí creo que la revolución verde de hecho nos va a llevar de una forma colateral a arrastrarnos hacia la buena evolución de las otras dos excelente muchísimas gracias continuamos nos preguntan también vamos a ver ¿qué piensa usted que podemos hacer los costarricenses para no estar en ese 52% de los posibles trabajos que pudieran automatizarse y desaparecer en Costa Rica? claro gracias Eugenia risk killing es la respuesta para eso entonces si yo soy por ejemplo una persona que soy cajero en un restaurante comida rápida tengo que empezar a preocuparme y no lo estoy diciendo que se tiene que hacer ingeniero en sistemas ni programador pero por ejemplo ver carreras técnicas ver diplomados hay que empezar a pensar eso sí en un risk killing certificaciones certificados de ahora la parte de IT está tan especializada y tan sectorizada que yo puedo especializarme en algo entonces aprender a programar hay personas que lo hacen incluso viendo videos de YouTube pero bueno eso es lo que nosotros también desde Cinde estamos tratando de alinear con las instituciones educativas una oferta más amplia una oferta que empiece desde antes del grado y desde el postgrado también entonces ¿qué pueden hacer los costarricenses? actualizarse pensar y empezar a ver que son cursos de electrónica de computación de programación cursos de diseño de páginas web de diseño de aplicaciones que no necesariamente tienen que estar en una universidad pensando que en el futuro estén en una universidad y pensando en que eso sea el inicio de su carrera profesional muchas gracias también nos preguntan ¿cree usted que la pérdida de las habilidades humanas se debe a la brecha generacional baby boomers a milenians o generación z y a las facilidades que promueve la tecnología hoy día? totalmente hay una incidencia directa y no tal vez culpa ¿verdad? pero sí hay una responsabilidad en esa parte yo en el trabajo por ejemplo soy uno de los que a veces pregunto por algún seguimiento y me dicen no me ha contestado el correo y cuando le digo contacte a la persona me dice ya le escribí por whatsapp yo soy de los que agarro el teléfono y llamo ¿verdad? entonces sí hay una parte generacional por supuesto y que tiene que ver justamente con la forma en la que nosotros aprendemos a relacionarnos si ustedes ven los adolescentes actuales pueden estar en un grupo de amigos y todos estar centrados en el teléfono e incluso mantener comunicación entre ellos por grupos de whatsapp y es que eso cambia la parte de esas habilidades entonces por una parte digamos que está eso y por otra parte indirectamente esas generaciones no están expuestas a ese tipo de cosas que tal vez otras generaciones sí como lo que le decían los juguetes ellos no tienen culpa yo si hubiera tenido un helicóptero como los que hay ahorita que vuelan solitos y todo viene me hubiera vuelto loco entonces no es algo tal vez que sea mi culpa pero la tecnología también me sirve eso ahora hay calculadoras de funciones calculadoras de matrices calculadoras de un montón de cuestiones que tal vez antes nosotros teníamos que hacer sin esa facilidad y que nos ayudaba a desarrollar otro tipo de habilidades yo lo veo mucho con los cálculos mentales y pasa mucho en el trabajo sacar porcentajes la misma regla de tres y ese tipo de cosas que tal vez uno se acostumbra a hacerlas mentalmente hay generaciones que bueno no han tenido que hacerlo nunca de esa forma entonces no le vamos a pedir bueno hágalo hoy de la noche a la mañana eso y tampoco les vamos a pedir obviamente que tengan las habilidades que eso nos provocó a nosotros tener si hay algo que hay que trabajar ahí excelente también nos nos consultan a su consideración la pandemia ha generado frutos positivos y de innovación en la educación y el trabajo o por el contrario ha sido negativo en estos aspectos a mi consideración es un aspecto que amo de la pandemia nos adelantó al menos cinco años en la parte de el futuro de la educación y eso es algo que a mí me parece que es una ganancia que nos ha costado mucho acoplarnos sí que no estábamos tal vez listos para pensar en estos avances sí pero bueno de una u otra forma nos puso ahí y ahora no nos queda más que desarrollarnos entonces a mí de verdad me encanta y lo veo como algo positivo a nivel de educación porque está solicitando está obligándonos a una transformación que teníamos que empezar a tener desde hace varios años excelente bueno continuamos tenemos estas últimas dos consultitas un ejemplo de Red Skilling puede ser tomar cursos o especializaciones de áreas afines a mi carrera para formarme de manera integral estaba con el miedo perdón gracias eso más bien es un ejemplo de Upskilling cuando yo tomo un curso una especialización de algo que tiene que ver conmigo me va a permitir continuar en esto que yo hago desde desde la misma área entonces por ejemplo si yo soy administrador de empresas trabajo como gerente y tomo una especialización en habilidades gerenciales en Project Management en incluso en la parte de presupuestos y demás eso va a ser Upskilling porque va a ser de mi perfil algo todavía más integral algo superior Reskilling es cuando por ejemplo yo soy bueno les voy a contar un caso personal yo trabajé en mecánica de aviación estudia electrónica después de eso tuve que dejar de trabajar en esto y tuve que estudiar otra carrera tuve que meterme en partes administrativas tuve que formarme en la parte gerencial y eso es Reskilling cuando ya dejaste de hacer lo que hacías para hacer algo nuevo como tienen que hacer por ejemplo muchos de turismo que han tenido que hacer esto hay personas que del turismo por ejemplo aprendieron inglés entonces ya no son guías turísticos pero como hablan inglés pudieron llevar un curso de IT Basics por ejemplo en Google Microsoft y ahora pueden trabajar como agentes de soporte técnico en un centro de servicios Ok Sí ya la siguiente consultita va muy ligada a los ejemplos que ya usted nos hizo el favor de darnos Pues bueno esas son las consultitas que tenemos por acá Don Pablo queremos agradecerle muchísimo por sus valiosos aportes de verdad que ha sido dígame Sí Permiso hay una pregunta en el chat disculpo que le interrumpa pero creo que la pudiésemos solucionar porque está bien bonita dice Jaquiros Buenas noches Pablo esta charla súper interesante y de temas muy actuales y que podríamos conversar durante horas es un tema interesantísimo y sobre la nueva realidad que se avecina actualmente el LOT está siendo un concepto que está tomando mucha fuerza a nivel mundial sin embargo estará la sociedad preparada para estos cambios y dependencias tan radicales donde la seguridad y privacidad estarán a un mayor nivel de exposición nunca vistos antes y qué tan buena o mala será esta dependencia tan radical para la sociedad para vivir en una red cada vez más expansiva e inclusiva ¿Cómo deberíamos adaptarnos acoplarlos perdón al LOT? Gracias en este en este aspecto bueno va directamente relacionada el IoT o el IoT que es el Internet of Things el Internet de las Cosas y si vamos a ver si la sociedad no está preparada aún no estamos preparados aún porque esto requiere de un nivel justamente de manejo de datos vamos a ver yo puedo saber que yo puedo dar cuantos datos me piden a mí en cuantas aplicaciones sean requeridas siempre y cuando yo me garantice de alguna forma saber cómo van a ser tratados esos datos y por supuesto algo muy sencillo son el manejo de contraseñas ¿verdad? si yo tengo una contraseña lo suficientemente segura si yo estoy capacitado para saber identificar un sitio web que sea seguro pues yo puedo empezar a pensar en esto les decía el ejemplo del gimnasio por ejemplo donde estos gimnasios nuevos ahora saben hasta su porcentaje de grasa corporal saben un montón de datos personales que si usted se pone a acotejar los datos suyos que pueden andar en este momento en el entorno virtual pues saben más de usted que usted mismo y eso es algo para lo que no estamos preparados sin embargo creo que con con la segunda parte ciberseguridad es una es en este momento y lo va a ser por muchos años una de las carreras más demandadas en el mundo actualmente hay un faltante de más de tres millones de profesionales en este momento en ciberseguridad y justamente va a pasar conforme avance más la tecnología conforme avance más la realidad virtual conforme avance más el internet de las cosas más personas de ciberseguridad se van a necesitar Costa Rica está planeando ser un hub latinoamericano de ciberseguridad hay empresas muy importantes que ya tienen su operación de ciberseguridad base en nuestro país entonces para los dos para las dos partes no creo que estemos totalmente preparados en este momento creo que la educación primaria y secundaria tiene que cambiar y tiene que empezar a incluir estos temas de tecnología y de internet de las cosas para aprender a no competir sino saber cómo podemos sacar provecho de esto creo que en unos diez años sí vamos a estar mejor preparados para la parte del internet de las cosas y bueno con respecto a ciberseguridad sí es totalmente una de las carreras de más alta demanda en este momento yo estoy seguro que lo seguirá haciendo para no dejar sin responder la de contabilidad excel programación big data todo lo que tiene que ver con datos eso le puede servir mucho a un contador a una contadora y también que les quería decir me encantan los comentarios gracias me gustaría responder todas las preguntas dejé mi correo electrónico en el chat también por si alguno quiere dirigir alguna consulta en específico también y perdón Eugenia nuevamente voy con vos no más bien muchísimas gracias también André que nos compartió la consulta que teníamos en el chat y agradecerle nuevamente don Pablo por estos valiosos aportes que de verdad nos ponen en perspectiva verdad y analizar muchas cosas y también analizar a lo interno verdad en relación a nosotros como individuos verdad y ver que hay que estarse reinventando verdad y hay que ir un poco más al futuro y estar preparados y preparadas muchísimas gracias don Pablo con todo gusto gracias a ustedes por la oportunidad de verdad muchas gracias gracias a ustedes